Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Lunes 22 de abril. Cristo, una vez resucitado, de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro, de los hechos, de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea, se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo, Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces, Pedro les contó, desde el principio, lo que le había pasado. Estaba yo, en la ciudad de Jafa, en oración, cuando tuve una visión, y vi algo semejante a un gran mantel, que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo, hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa, y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía, Levántate, Pedro, mata al animal que quieras, y come. Pero yo le respondí, Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo, No tengas tú, por impuro, lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió tres veces, y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante, se presentaron en la casa donde yo estaba, tres hombres, que venían de Cesarea, con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces, que me fuera con ellos, sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos, y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel, que le dijo, Manda a buscar en Jafa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga, te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, El Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé, de lo que me había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo, Por lo visto, también los paganos, les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmos cuarenta y uno y cuarenta y dos. Como el venado busca el agua de los ríos, Así, cansada mi alma, te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya, del Dios que da la vida, está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya, envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan. Allí, donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya, al altar del Señor me acercaré. Al Dios que es mi alegría. Y, a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos. Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta. Y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre. Y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas. Y ellas lo siguen. Porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán. Sino que huirán de él. Porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación. Pero ellos no entendieron. Lo que les quería decir. Por eso añadió. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos. Pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir. Y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar. Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el buen pastor y puerta de las ovejas, a quien podemos confiar nuestra vida, porque él dio su vida por nosotros. Aleluya. Aleluya. Les saluda, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. En esta semana, cuarta semana de Pascua, donde estaremos retomando, bueno, este famoso discurso, discurso decimos, pero es la enseñanza del buen pastor de Jesucristo. Porque va repitiéndose durante la semana y nos va ayudando a profundizar. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe. Un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúa este tema, importantísimo, y yo me permito citar algo que sucedió hace mucho tiempo en una aldea, una aldea de estas nuestras que hay para todo, menos para la educación y para el centro de salud, una aldea grande, ¿no? Una escuelita que estaba casi en ruinas, ¿verdad? Porque ustedes saben que el tema de la corrupción es un pecado gravísimo, gravísimo. Bueno, había habido una inundación, los niños se fueron a sus casas, pero el que siempre llegó a tratar de reunirlos donde pudo y no abandonarlos fuera el maestro, el profe, como decimos, ¿no? Este tenía vocación, porque no es que ganaba, no es que se hacía rico, como hacen tantos falsos pastores de la palabra, o hacía por vocación, como van a quedar estos niños así. Por eso hoy nosotros encontramos esta entrega tremenda que tiene Pedro, ¿no? Pedro al cual es revelado que el Evangelio no solamente es para los judíos, sino para todo el mundo. Esta visión de un mantel que tiene comidas prohibidas, ¿verdad? Pues bueno, Pedro come, ¿verdad? Porque le dice el Señor no llames tú impuro lo que Dios ha creado puro, y él comprende que no hay ante Dios acepción de personas. Y después va a ir a la casa de Cornelio. Esta vocación de Pedro de servir al Señor en todo momento. Jesús lo dice en el Evangelio. Mire, el que no entra por la puerta, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. ¿Cuál es la puerta? La puerta de la pasión. La puerta de la entrega. Un sacerdote, un pargo que no es entregado, no es un buen pastor. Y aquellos que andan haciendo del pastoreo o ministerio un negocio, estos del diezmo, estos son tremendos, ¿eh? Entran por la puerta de sus intereses. Naturalmente, hermanos, ese es un tema complicado, porque no hay, diríamos, perfección en los pastores, pero hemos de pedir por ellos. Por eso dice, a éste las ovejas le escuchan y le siguen. Es el ejemplo del testimonio, como aquel maestro que les conté, ¿no? Dijeron, aquí todo el mundo nos abandonó, pero éste se quedó. Se quedó porque realmente le interesa aquello que está haciendo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos un deseo venido del Espíritu Santo, como le vino a Pedro, de llevar al Evangelio a muchos para que crezca el rebaño del Señor? El rebaño del Señor no puede ser un grupito que se reúne y que son los perfectos y que entre ellos, pues, bueno, nadie entra aquí porque no sabe o porque no paga. Ustedes saben que hay grupos donde es más importante el diezmo que la Biblia o la chequera y la Biblia, como dice alguno. Esto es un negocio penoso. ¿Tenemos apertura a todos? Y la segunda pregunta. ¿Tenemos mártires? Sobre todo sacerdotes, obispos, catequistas, mártires que con su vida pasaron por la puerta, que es la pasión de Cristo. El Apocalipsis dice que había una multitud que había bañado o lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Cómo se puede lavar en la sangre? Ah, tomado parte. Como aquel maestro no buscaba su interés, buscaba el bien de los niños. Nosotros apreciamos esos ejemplos de pastores entregados, un señor Romero, Padre Hermógenes y tantos otros en la iglesia, Padre Aplaz, en fin, tantos sacerdotes y catequistas buenos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos al buen pastor y le decimos, Oh Cristo, tú has entrado por una puerta difícil, la puerta de tu pasión, muerte, pero también de tu resurrección. Era así como comprobabas que eras el pastor verdadero, el que ama, no el que se aprovecha de las ovejas. Danos, Señor, distinguir entre tanta confusión del día de hoy, pastores verdaderos. Ayer pedíamos por las vocaciones, dando vocaciones pastorales auténticas, entregadas verdaderamente, incluso hasta dar la vida por las ovejas. Aleluya. En la contemplación de hoy, el salmo que dice 41-42, recordemos que en la Biblia católica se funden estos dos salmos, Dios tiene como antífona, estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Es interesante porque un personaje que dice esto, nosotros quizá ahora no lo hemos visto, pero es este famoso personaje que se llama Cornelio. Cornelio era un hombre que buscaba a Dios, pero no sabía qué Dios. Él era pagano, había muchos dioses, estaba el Dios de los judíos, pero el Espíritu lo fue llevando a Dios. Por eso pensemos en este momento en lo que dice Jesús en el Evangelio, ¿no? No seguirán algo extraño, sino el buen pastor. Y pensemos en estos primeros cristianos que querían a Dios, al Dios de Jesucristo, diciendo, estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Hoy, finalmente, en la acción, con la gracia del Señor, tomamos dos propósitos. Recordemos que aquí se proponen algunas metas, objetivos. Cada uno, piense en lo que la palabra le está diciendo. Un primer propósito podría ser, verdaderamente, esta apertura misionera. La iglesia no puede estar encerrada en un grupo. Papa Francisco lo dice mucho. Hay que ir, hay que salir, una iglesia en salida. Pedro salió, estaba muy bien en su casa, iba a almorzar y lo mandaron a misionar, porque Dios quiere que muchos, que todos se salven. En segundo lugar, nosotros también recordemos que del pastoreo se ha hecho hoy día una broma, ¿no? Cualquiera hace una iglesia, una religión, no solamente cristiana, por ejemplo, pentecostal o evangélica. Hay otros que se dicen ortodoxos. Hay ortodoxos que son de iglesias muy antiguas, pero hay otros que lo hacen por interés. Interés de tener gente y ser tenidos por grandes profetas. Qué pena. Esto se ha vuelto realmente una tremenda confusión. Por ello pedimos la unidad del rebaño de Cristo. Un rebaño, un pastor. Y esto lo hacemos en este año, del Congreso Eucarístico Nacional, por intercesión de María Santísima, nuestra Madre. La Madre del Buen Pastor. Y a Cristo, presente en el pan de vida, le decimos infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramental. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.